En adelante todo va bien. La Juventus vuela hacia el campeonato y Pavel se convierte en el jugador que marca la diferencia. Y llegan también los goles decisivos. El primero es el que deja KO al Verona el 17 de marzo de 2002 y sitúa a la Juventus a un paso del título.